Hola, hola. ¿Qué tal, colegas? Tengan ustedes buenos días o buenas noches o buenas tardes. En esta ocasión les saluda el profesor Adán León Palomino para nuevamente presentar lo que es el material educativo del área de ciencia y tecnología. En esta ocasión vengo con el grado de quinto, ¿no? En donde nosotros verificamos lo que es los orígenes de la electricidad. En esta ocasión nosotros estamos aplicando lo que es una competencia de explica el mundo físico basado en conocimientos por los seres vivos, ¿no? A partir de ello tiene su evidencia como ustedes ya lo están conociendo. También se aplica lo que es una lista de cotejo. A partir de ello también lo que es una buena secuencia didáctica en donde corresponde lo que es a la secuencia más actualizada y sobre todo también didáctica, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es acá el saludo, acuerdos de convivencia, motivación, actividades, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que es un experimento. Sobre todo acá hemos hecho lo que es un experimento con el globo, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, los orígenes de la electricidad, hemos hecho un experimento pequeño que es la motivación para poder nosotros aplicar a nuestros estudiantes con globito y papel, ¿no? Esto aplica lo que es su desarrollo con sesenta minutos, ¿no? Donde vamos a hacer lo que es preguntas, ¿no? Y también vamos a plantearnos una explicación preliminar, ¿no? Y sobre todo también lo que es elaborar lo que es un plan de acción que corresponde a lo que es a un dibujo. Vamos a ilustrarlo. Y por el último, pues, su cierre que aplica lo que es una reflexión y una pregunta, ¿no? Preguntas de metacognición. También tenemos acá el siguiente sección que es interacción entre las cargas. También es de quinto grado de secundaria. Para ello, también tenemos lo que es la competencia e indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, ¿no? También su capacidad y lo que es desempeños. Ante ello, nosotros también tenemos la misma secuencia, pero en esta ocasión estamos dando lo que es la ocasión de cómo aplica, lo que es un experimento también con el globo, pero con diferentes expectativas de preguntas y lo que es su recojo de saberes previos. El planteamiento del problema, tenemos lo que es algunas preguntas que nosotros podemos aplicar y también acá cómo nosotros podemos realizar lo que es un planteamiento de hipótesis a través de estas imágenes correspondientes. Miren, que es lo que es, digamos, imágenes que aplica lo que es a la naturaleza y poder desarrollar nuestras hipótesis. Por ejemplo, acá nos está diciendo el volcán. O sea, acá tenemos que formular lo que es una hipótesis. De igual manera, acá en rayos y lo que es el huracán también, ¿no? Y acá nos está dando lo que es un ejemplo, lo más grande que nosotros tenemos para poder nosotros aplicar lo que es estas hipótesis correspondientes. A partir de ello, también tenemos lo que es una elaboración del plan de acción que va a lo que es a partir del experimento, cómo se hace, de qué forma y también paso a paso como corresponde. Este experimento, nosotros lo vemos acá en un principio, colegas, ya tener en cuenta ahí está lo que es el video que ustedes puedan observar. Eso sería, digamos, tu secuencia en donde aplican. Y su producto final sería cuál. Los estudiantes exponen sus hallazgos. O sea, netamente van a exponer lo que es los estudiantes sobre lo que ellos están realizando, ¿no? Y por último, pues, su cierre también. Recuerden también acá que es el campo eléctrico. A partir de ello, también nosotros estamos aplicando lo que es con la competencia diseña. Por ejemplo, acá tenemos lo que es determina y diseña, ¿no? También tenemos lo que es su criterio de evaluación. También igual. Miren, acá lo que vamos a hacer es, vamos a construir lo que es, digamos, un electroimán, ¿no? De qué forma, digamos, sus casos y todo aquello. También su pregunta, su desarrollo. Miren, como ustedes ven, está bien didáctico, algo más comprensible. Y aparte de eso, solamente tiene dos páginas, nada más. Como mínimo, ¿no? Una sesión de dos páginas para poder entenderlo mejor. Entonces, de esa manera, pues, nosotros compartimos, ustedes ya me conocen, compartimos lo que es diez actividades, diez sesiones, diez PPTs, diez videos, y diez también instrumentos de evaluación. Claro, teniendo en cuenta también su planificación anual, y también lo que es su unidad correspondiente. Y todo aplica lo que es a dos horas correspondientes. Acá está, dos horas correspondientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros realizamos clase hecha y clase evaluada. Entonces, ustedes no olviden. Netamente, nosotros compartimos inmediatamente por el dry, ustedes descargan, y también netamente ya tendrían lo que es su material todo completo. A partir de ahí, aprendamos lo que es las actividades. Miren cómo se trabaja estas unidades organizado y también aplicado. Miren, acá muchos docentes, profesores, ¿y cómo nosotros podemos desarrollar? Netamente, es algo sencillo, colegas. Por ejemplo, acá está en el desarrollo. Leemos esta parte, toda esta partita, y contestamos, ¿no? Acá lo que es, digamos, las preguntas. O sea, ¿qué quiere decir? Los estudiantes leen esto y contestan. De igual manera, esta parte, miren, ve. Acá vamos a marcar la respuesta correcta. Leemos y marcamos la respuesta correcta, miren. Y de esa manera también el de acá, ¿no? Donde vamos a contestar. Y por último, lo que es el cierre, la metacognición, ¿no? Lo que ellos han aprendido, de qué forma, ¿no? Y ellos también van a responder. También tenemos lo que es el producto que vamos a entregar, que vamos a dibujar un experimento, ¿no? Digamos, de un famoso, ¿no? Etcétera. Y aplica lo que es, digamos, sus criterios de evaluación. También tenemos lo que es de quinto. Igualmente, tenemos la misma secuencia, miren, colegas, ¿sí? Y algo didáctico también la actividad. Miren, no se dejen perder este material educativo. Es exclusivo, en verdad. Y aparte de eso, está bien organizado y también bien trabajado, colegas. Sí, acá el profesor Adán León le saluda y muchas gracias. Por favor, traten, cuando se llama, de verificar. ¿En dónde ustedes pueden contactarme? Acá, este número es mi número personal, en donde ustedes pueden contactarme por WhatsApp y también pueden llamar. No hay problema, ¿no? Siempre y cuando sea lo que es algo serio, ¿no? A partir de ello, también nosotros compartimos lo que es los PPTs. De esta manera, son los PPTs, miren, colegas. De esta manera, miren, como ustedes observan, miren, ¿no? Y esto es lo que, digamos, nosotros también estamos entregando en el kit completo. Miren, de esta manera, son 10 PPTs que, perdón, 10 PPTs, claro, acá dentro de ello, que nosotros estamos proporcionando, ¿no? Entonces, colegas, yo me despido y muchas gracias. Hasta la próxima.